Hoy quiero que voláis caer en mis niños. Esto empezó sin querer. No estaba pasando por un buen momento. Vivense. ¿Por qué no hacer algo que realmente me hiciste aquí en día? ¿Y por qué no? La cocina se me da bastante bien. Al día hago el canal de cocina. Y mira cuando me hay que estar. Hola. Son muchas las peticiones que he recibido a lo largo de este tiempo que estoy aquí. No es demasiado el buen tiempo que estoy. Pero os quiero dar las gracias porque yo no esperaba tener tantas visitas, ni tantos suscriptores, tantos amigos como los que tengo. Y sobre todo, pues nada, saber que estáis ahí, que os gustan mis recetas, que os gusta, como les explico, también hay de todo, ¿no? Hay gente que tampoco os gusta tanto, pero bueno, yo hago lo que puedo. Este canal está dirigido simplemente a la gente que tiene poca experiencia, como yo, que no tengo ni idea. Y tampoco quiero saber más que ningún chef, porque realmente no lo sé. Os solamente expongo, pues, lo poquito que sé, lo mucho que me gusta la cocina. Y agradeceros de todo corazón que estéis ahí. Que cuando veáis un vídeo, pues le deis a me gusta, que comentéis, todo. Y que me preguntéis, sobre todo, que me preguntéis, porque me encanta cuando me ponéis comentarios y cuando yo puedo contestar. Siempre desde mi humilde saber, porque realmente, como os digo, soy una asignada de casa, que me gusta alucinar. Y que expongo, pues, lo que me gusta, dar muchas gracias a todos mis seguidores, pues, en Twitter, en Facebook, y sobre todo, en el canal de YouTube. Y en Google también, en Google. Yo qué sé, que esto lo empecé, pues, así fue normal, nunca jamás pensé tener tantos productores. Y estoy, de verdad, súper sorprendida, porque no esperaba tener tantas visitas como las que tengo. Y solamente eso, saber que estáis ahí, que me apoyáis y que os gusta lo que hago. Siempre lo invito a eso. Y, nada, me repito otra vez, me agradecero. Muchas, muchas gracias y espero que sigáis viendo todos mis vídeos. Y, por favor, comentad que me encanta. Un besito y ahora voy a preparar una tarta de cerebro de roche que creo que os va a encantar. Así que, vamos a ello. Hasta la próxima. Chao. Chao.